Hoy les vamos a enseñar a defenderse del ataque de un palo ¿Un palo? Lo primero que hay que hacer es estar atento, salir del perímetro El brazo del atacante más el palo Me salgo con tal lavandosas Y si te agarra el despacho Lo llevas a la brega Y fíjate, mirá, estoy lejos Por más que me tires, estoy lejos de ti ¡No, no! ¡Dale! ¡Jajajaja! Pero no te tenés que acercar No te tenés que acercar El atacante no se acerca El atacante no se mueve, no tiene patas para moverse Cuando veo la oportunidad de acercarme Tengo que entrar Y para entrar, brazo extendido, así Y me zamuyo Me zamuyo Y ahí le puedo sacar el palo, le puedo pegar ¡Hacemos todo! ¡Dale! ¡Tiraje! ¡Me zamuyo! ¡Explúenme! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale más! ¡Dale papu! ¡Dale más! ¡Dale duro! ¡Aaah! Gritos de hombre ¡Qué lindo! ¿Lo hacemos de nuevo? ¡Sí! ¡Háganlo de nuevo! ¡Sí! ¡Háganlo de nuevo! ¡Jajaja! 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 ¿Lo hacemos de nuevo? ización Bás à de coda A ver B